¿Qué es la ley de Moisés? 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 Y así sucesivamente. Si yo estoy robando a un ministerio, a la educación, por ejemplo, ¿a quién estoy robando? Yo estoy robando al futuro de un país en cuanto a la formación. No, si estoy robando, no, hombre, en cualquiera de los elementos. Y ojalá que cada día nosotros podamos repetir el decálogo, rezar el decálogo todos los días. La ley se dio por medio de Moisés y en aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en falso. Porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Y así sucesivamente, queridos hermanos, le damos esa gracia para nuestra vida. Entender que es un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos da las reglas y las normas para que nosotros podamos ser felices en sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.